Esta reunión tenía fecha para marzo y por la situación que todos conocemos no se pudo realizar, así que bueno, pudimos darla efectivamente ahora en mayo por videollamada. La idea era un poco que Fundación Arcor y Complejo Arcor pudieran conocer el trabajo que se está haciendo en relación a la infancia, en la educación, en la protección de la niñez y por supuesto en la participación. Entonces pudimos conversar sobre las líneas de acción llevadas a cabo desde Secretaría de Educación y Cultura, también en lo que es el Prenaf y también en el programa Ciudad Amiga de Niños y Niñas con el Consejo de Niños y la participación en la Red Nacional de Ciudades de los Niños. Fundación Arcor viene acompañando a Arroyito y a la infancia de Arroyito desde hace mucho tiempo. Son ellos quienes han apoyado desde un primer momento el programa Ciudad Amiga de Niños, Niñas y Adolescentes, quien han acercado como mediadores en los encuentros y en la presencia de Francesco Tonucci en la ciudad. Y hay un interés desde el municipio de fortalecer esos vínculos y de pensar nuevos proyectos, nuevas metas que favorezcan, fortalezcan y mejoren la calidad de vida de todos los niños y las niñas. Se han mostrado sorprendidos por todo lo trabajado hasta ahora en cuestiones de infancia, hasta el momento, más allá de las circunstancias. Expresamos el interés y las ganas sinceras de que continúen apoyando al Consejo de Niños y al programa en general. Y no solamente dentro de lo que es este programa específico, sino en otras instancias de articulación que tienen que ver con las infancias. Y seguramente vendrán otras reuniones para fortalecer, para encontrar esos puntos en común y desarrollar nuevos proyectos. Por los dos lados hubo un compromiso sincero, un entusiasmo y una alegría de generar estos vínculos que van a traer nuevas instancias, más crecimiento y nuevas oportunidades para los niños y niñas de la ciudad.